¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? ¡Se enfala! ¿Aquí es? ¿Dónde es aquí? ¡Sí! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el padero? Sí ¿Qué es el padero? ¿Qué es el padero? ¡Gracias! 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 Ya la llamamos. Ah, ¿cuál era aquella? ¿Quieres bajar o allá? Y la derecha. ¿Por qué me juegas una canción? ¿No pasó mucho tiempo? A ver la expresión de alguna de mis hijos. ¿Por qué me juegas una canción?